Música Música Vamos a comenzar con esto que ya todas ustedes no nos señalicen así. Te pido que te amo, afuera está conmigo, por dentro estoy tentando, porque tú te vas. Te pido que te amo, afuera está conmigo, por dentro estoy tentando, porque tú te vas. Te pido que te amo, afuera está conmigo, por dentro estoy tentando, porque tú te vas. Te pido que te amo, afuera está conmigo, por dentro estoy tentando. Te pido que te amo, afuera está conmigo, por dentro estoy tentando. Te pido que te amo, afuera está conmigo. Te pido que te amo, afuera está conmigo, por dentro estoy tentando. Te pido que te amo, afuera está conmigo. 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 Irá viviendo poco a poco, viviendo con tu amor Tocar en tu piel, sentir feliz Llegarte siempre y a mi lado, es forma de solucionar En los momentos más felices, no en el momento sin marrises No nos importar, nunca Viene, de la cruz de la noche, no en el que jamás Pero en el día de, de hoy en el día de la noche No nos importar, no será un grado sin pensar En el día de la noche Hoy me despedido del mundo, no lo haré vivir No quiero despertar, soledad, en esta casa Hoy me despedido, soledad, y los regalos Y los regalos Y los regalos Gracias, nos vemos, queridos gobernadores El aplauso para todos ustedes, todavía falta la sonora de Imanita El aplauso, vamos con esta canción que dice Ah, sí, saludos también al del sitio que está por allá La relación de nación que dice así El aplauso, el aplauso, el aplauso El aplauso, el aplauso El aplauso, 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 el aplauso Pensaba en mi suerte y me lo silencio ahora Aprendo dolor, aprendo dolor En el libro de ti, un día malustriada Llorando en silencio, volviendo en realidad Tan duele con amor Tan duele con amor En el libro de ti, un día malustriada Llorando en silencio, volviendo en realidad En el libro de ti, un día malustriada Llorando en silencio, volviendo en realidad 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 ¡Suscríbete al canal!